¡Vamos a los caninos que han sido un minuto! 40 guías caninos se graduaron este miércoles en la Dirección de Operaciones Especiales Policiales de la Policía Nacional. Son cursos que fortalecen el trabajo de la policía para continuar garantizando la seguridad ciudadana. Hoy 23 de septiembre estamos culminando el curso de formaciones de unidades sinófilas en la especialidad de rastro, droga y explosivo, el cual fue dedicado al comandante de la Revolución, Carlos Fonseca Amador. Hoy se están promocionando 40 compañeros, de entre ellos 30 varones y 10 compañeras mujeres. Estas unidades sinófilas estarán distribuidas a lo largo del territorio nacional en los departamentos Pasaya, Nueva Segovia, Granada, Triángulo Minero, Río San Juan, Blufi, la Dirección de Protección Ciudadana y la Dirección de Operaciones Especiales. Este es un aporte más de nuestro gobierno de Reconciliación Unidad Nacional, de nuestra institución policial, a las personas, familias y comunidades nicaragüenses. Estamos aportando a la seguridad ciudadana, a la tranquilidad de nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses en la prevención del delito, en la persecución de los delincuentes, con estas nuevas unidades sinófilas que van a salir a ejercer labores de vigilancia y patrullaje, de investigación de los delitos, con especialidades en rastreo de armas, municiones, explosivos, drogas, y con la especialidad de búsqueda de sospechosos de delitos. Este es el compromiso que, como policía, nosotros brindamos a nuestro pueblo, a nuestras comunidades nicaragüenses. Este es el compromiso de servicio, el espíritu y vocación de servicio que tenemos hacia nuestras comunidades. Seguimos trabajando por el bienestar de nuestro pueblo nicaragüense. Seguimos trabajando por una Nicaragua mejor. En la ceremonia fueron entregados reconocimientos a los mejores expedientes del curso. Además, fueron presentadas maniobras con el uso de la técnica canina, muestra de las habilidades, destrezas y fortalezas con las que cuenta la Policía Nacional. Y seguir adelante. Gracias a Dios y al compañero presidente Daniel Ortega, al compañero Arrasado Murillo, que cada día más se preocupa por el pueblo de nosotros, para tener una Nicaragua libre y bendita. Me siento agradecida con Dios, primeramente con nuestro comandante, que siempre nos apoya, y con nuestro general de aquí, de la Dirección de Operaciones Especiales, y en especial a mi jefe del Departamento de Chontanes. ¿Mejor preparada para continuar brindando seguridad a la población nicaragüense con esta técnica canina? Así es, para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, y sobre todo eliminar la delincuencia de nuestro país. Juan Cortés, Multinoticias. Cámara